Ajá, sí, esto es Funky Drama en el año 2010, en el umbral de una década. Hay canciones que no se pueden terminar nunca, esta la empecía a escribir en el año 2005, se llamaba Memoria, pero como todo siempre continúa, he tenido que volver a ella y ponerla en hora. Sí, especial dedicación al niño roso en Fumabla que no está conmigo esta vez. El lustro, el lustro, por los buenos recuerdos, por los testimonios, por quienes somos. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo la niebla se hace con nosotros? No nos deja ver un recuerdo, es la llave de la caja fuerte, con esas respuestas que ya me he hecho ser. Yo soy un billete de ida y vuelta, Madrid, Ferrol, de a los plenos en el borde del océano, no te escala el cielo sintiendo un futuro vigor, tardes eternas de juegos y fútbol, tormentas como oscursan, engañaste a tu novio, desafíos de Dios y le vencimos juntos. Cansamentos donde aprendí a volar el alma, inaugurar la juventud con una hoguera en la playa, días de malas noticias, masacre de lágrimas, estabas enferma, la fue mi terapia, vistazo al calor de un casete en el parque, otoño donde aprendí a enamorarme, un 6 de enero y un 9 de julio, volver contigo en tren, comprender el mundo, pasión y sexo en lugares públicos, saquear aquello y sentirnos únicos. Años de asamblea, acción directa, odio al Estado, financiarnos saltando supermercados, reuniones de filósofos anónimos en un portal, forjarme un orgullo en mi grupo de rap, alquilar mi corazón a una pantera hasta septiembre, incluir el infinito en copos de nieve, desconcertar en una ciudad como una plaga, sentirte prometida como el sol en el alba. Tengo una vía láctea de recuerdos, para admirar en las noches de invierno, para guiarme en medio del naufragio y activar el futuro encendiendo el pasado. Tengo una vía láctea de recuerdos, para admirar en las noches de invierno, para guiarme en medio del naufragio y activar el futuro encendiendo el pasado. Activar el futuro encendiendo el pasado. Activar el futuro encendiendo el pasado. DJ GAPI a los platos. Meses en la fábrica para hacerme nómada, recorrer Europa aprendiendo a vivir. Facultades ocupadas en Atenas, estantes fascinadas de sí en los charcos de París. Iniciación, dictadura erótica, el amor del mundo que imagino lo vivielismo, al surrealismo un flechazo y un nuevo complot. Salvarnos un domingo de resurrección, en una primavera grabar contraseñas y dejar en un CD mi huella dactilar. Realidad infinita en el cabo de gata, sin saber por qué querer dejarte embarazada. Santiago de Chile, la autenticidad, la esperanza y el anteproyecto de Manhattan. Iguazú, Patagonia, Atacama, pero también San Bernardo, Puente Alto, Pudahuel. Reconciliarme con el rap porque es un arma. Planeta rock, cantar con la vida y la garganta. No va el paraíso estrenar un año resbalando en un beso que fue el primer paso de un romance que encontró el centro del tiempo. Tener un amor en cada hemisferio, romper el círculo las tardes de domingo. Culo de gato, encuentro hip hop combativo. Quemar el dinero y bailar. Habitar una especie de amor sin identificar. Traducirla en canciones que son masajes. Sentir envidia sana en la calle es gratis. Tengo que la amanecer en los lluegos recuerdos. Y los días en palma entera. Ya que el fin de semana en el disco, la fragiación de escenario en las fiestas del norcón. El día que logramos que la gravedad estuviese de nuestra parte. Las veces que salimos ilesos en todos nuestros juegos de guerra. Y miles de grandes momentos que aguardo. Para admirar en las noches de invierno. Para sentir el futuro. Y llegame los platos. Check, 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 check it out. Check, check, check it out.